Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo y en el vídeo de hoy como siempre veremos muchas novedades interesantes en Ikea. Por ejemplo, una de ellas es este almacenaje colgante de tela. Está disponible en diferentes colores y cuesta solamente 6 euros. Es apto para la lavadora y también lo podemos colgar en una barra de metal, de madera o en un toallero eléctrico en el baño, ¿por qué no? En su interior tiene bastante capacidad para guardar cosas y el tejido parece muy resistente. Y lo que es el soporte en el que está colgado este almacenaje, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, parece una escalera, ¿verdad? Cuesta 40 euros y mide 125 centímetros de alto. Cuenta con 5 barras y también está disponible en diferentes colores. Es aconsejable sujetarlo en la pared. Lo podemos utilizar en el baño o en cualquier otro espacio de nuestro hogar. Y ahora continuamos con este carito de cocina, cuesta 129 euros. En la parte de atrás cuenta con dos ruedas con bloqueo y sus medidas son de 43 x 43 x 90 centímetros. Este carito nos proporciona espacio adicional en nuestra cocina y también lo podemos utilizar para guardar cosas, ya que cuenta con tres baldas, una de ellas de acero inoxidable y también con un cajón. La bandeja en color gris, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, no está incluida en el precio, pero ya sabéis que aquí en IKEA tenéis una gran variedad de bandejas para organizar cajones. Y hablando de cajones, en uno de mis vídeos, creo que en el de almacenaje y organización de IKEA, os he enseñado este modelo de separador para cajón. Y muchos de vosotros me habéis preguntado si los podéis comprar por separado. Claro que sí, los tenemos disponibles en diferentes modelos, tamaños, para todos los gustos y necesidades. Son muy fáciles de colocarlos, simplemente lo tenemos que enganchar en uno de los laterales en el cajón, en el otro no hace falta. Y se pueden mover y adaptar a las necesidades de cada uno. Los tenemos disponibles en diferentes tamaños. El que mide 40 centímetros cuesta 7 euros. También lo podemos encontrar a 40 centímetros, pero un poquito más alto a 11 euros. El otro de 80 centímetros cuesta 11 euros. Y el mismo de 80 centímetros, simplemente un poquito más alto, cuesta 15 euros. Están bastante bien y así es como se ven en los cajones colocados. Continuamos con este juego de dos mesitas bajas en color blanco. El precio es de 99 euros, están bastante bien de precio y sus medidas son, la que es más grande, mide 50 por 50 centímetros y 48 centímetros de altura. La más pequeña mide 42 por 42 centímetros y 41 centímetros de altura. Por lo tanto, la más pequeña la podemos guardar debajo de la más grande y de esta forma ahorramos espacio. También tenemos por aquí este sillón en color verde claro, un color muy bonito. Su precio es de 139 euros, todos los cojines son desenfundables y las medidas de este sillón son de 79 por 69 por 78 centímetros. Las patas son de madera, los cojines son bastante blanditos, por lo tanto debe de ser muy cómodo. Y también lo podemos completar con esta funda de cojín, cuesta solamente 5 euros y mide 50 por 50 centímetros. Tiene una cremallera y lo que es el relleno para esta funda cuesta 6 euros, es bastante blandito. Continuamos con la siguiente novedad que es bastante interesante. Este módulo con cama y respaldo cuesta 395 euros en color rojo óxido. Pero bueno, ya sabéis que lo que es el tejido y el color lo podemos cambiar a nuestro gusto, ya que no a todo el mundo nos gusta el mismo tipo de tejido y colores. Todas las fundas son desenfundables, cuentan con unas buenas cremalleras y las medidas de este módulo son de 80 por 100 por 45 centímetros. En modo cama mide 200 por 80 centímetros, está bastante bien. Este módulo yo lo veo ideal para las viviendas con poco espacio, ya que lo podemos utilizar como una cama y luego lo dejamos como un sillón y casi no ocupa nada. Así es como se ve en modo cama, en color gris en este caso, pero bueno, como os he comentado antes, los colores podemos cambiar a nuestro gusto. La estructura es bastante fuerte y en general lo que es la calidad y los acabados de este módulo me han gustado bastante. Y lo que es el cojín principal, que en este caso lo estaríamos utilizando como un colchón, está bastante bien de grosor y al tacto, no es ni demasiado blando ni tampoco muy rígido. Y también cuenta con una cremallera, por lo tanto yo creo que merece la pena este dinero. Y también tenemos por aquí para completar este módulo de asiento con almacenaje. Me encantan sillones, sofás, todo lo que tenga almacenaje me gusta mucho. Este módulo cuesta 135 euros, está muy bien de precio y sus medidas son de 80 por 80 por 45 centímetros. En su interior cuenta con bastante capacidad para guardar cosas. No tiene compartimentos y lo que es el color lo podemos cambiar a nuestro gusto. Y ahora seguimos con esta estructura de cama con cabecero, también es una de las novedades y su precio es de 59 euros. La podemos encontrar en diferentes colores. Sus medidas son de 140 por 200 centímetros. La altura del cabecero es de 67 centímetros. Yo creo que está muy bien de precio, más económico imposible. Y también la podemos completar con este modelo de colchón de muelles firme. Su precio es de 129 euros y mide 140 por 200 por 18 centímetros. Es bastante rígido para los que os gusta este modelo de colchón, ya sabéis que está muy bien de precio. Yo creo que esta estructura de cama la podemos completar con estos cajones de almacenaje. Además están muy bien de precio. Vienen dos unidades a 50 euros en color blanco, pero también los podemos encontrar en diferentes colores. Cuatro cajones nos salen a 100 euros, dos cajones en cada lado. Las medidas del cajón son de 100 por 62 por 15 centímetros. Lo que es el frontal del cajón mide 29 centímetros. Yo creo que están muy bien de precio, ya que tenemos la estructura de la cama a 59 euros y los cuatro cajones a 100. A 159 euros tenemos una estructura con cuatro cajones de almacenaje. Bueno y para completar nuestra cama, por aquí tenemos esta funda nórdica de rayas. Su precio es de 25 euros, también es una de las novedades y mide 240 por 220 centímetros. Lo que es la funda de almohada mide 50 por 60 centímetros. Esta funda nórdica es ideal para la cama desde 135 hasta 150 centímetros. También la tenemos disponible en diferentes tamaños y colores para todos los gustos. Y continuamos con esta lámpara de mesa, transmite una luz muy acogedora, supongo que se debe a la bombilla y su precio es de 30 euros, en color marrón fresno, con pantalla en blanco. La bombilla no está incluida en el precio, en Ikea muy pocas lámparas de mesa o de techo traen la bombilla incluida en el precio. También tenemos por aquí este sillón de mimbre, se ve muy bonito y su precio es de 69 euros en color blanco. También lo podemos encontrar en diferentes colores y mide 71 por 64 por 85 centímetros. La altura del asiento es de 39 centímetros, por si tenéis niños pequeños y os interesa esta información. Lo podemos completar con este cojín desenfundable en color blanco. Mide 54 por 54 centímetros y cuesta 20 euros, lo que es la funda es apta para la lavadora. Y también se ve bastante bonito con esta funda de cojín que es de lino, mide 50 por 50 centímetros y cuesta 7 euros. El relleno para esta funda cuesta 6 euros. Y la siguiente novedad es este farolillo en color negro, su precio es de 9 euros y mide 23 centímetros. Es apto para interior y exterior, es de metal y lo que es el vasito es de cristal, lo podemos sacar y lavar perfectamente. Es ideal para las velas pequeñas, yo creo que está bastante bien. Y a continuación tenemos este escritorio bastante amplio, también es una de las novedades. Su precio es de 149 euros y mide 140 por 72 centímetros, por eso mismo decía que es bastante amplio. Cuenta con 4 cajones de los cuales 3 son más pequeños y el de abajo es el más grande. Yo creo que los cajones en un escritorio siempre vienen muy bien, ya que tienen bastante capacidad y de esta forma tenemos todo un poquito más organizado y lo que es la parte de arriba está más despejada. Este escritorio también cuenta con dos baldas en uno de los laterales. También podemos guardar ahí lo que son los archivadores o simplemente poner algunos elementos de decoración. Y también por si alguien necesita se puede complementar con una balda más en la parte de abajo, eso ya según las necesidades de cada uno. Yo creo que este escritorio está bastante bien de precio y la calidad también me ha gustado. Y para proteger nuestro escritorio de manchas y arañazos por aquí tenemos este protector de corcho antideslizante. Su precio es de 7 euros, está muy bien de precio y mide 45 por 65 centímetros, una medida ideal para cualquier escritorio. También tenemos por aquí este juego de 5 piezas. Se compone de 4 botes de vidrio con tapas de corcho y una bandeja de corcho. Y lo mejor de todo es el precio de este juego. Cuesta solamente 10 euros. La unidad nos sale a 2 euros. También lo podemos utilizar en la cocina, en el baño o donde quiera cada uno. Yo creo que está muy bien. Y ya para completar nuestro escritorio, por aquí tenemos este soporte para el teléfono móvil. Su precio es de 5 euros. Me ha gustado bastante y lo veo práctico, sobre todo que tiene este detalle para el cable por si estamos utilizando el teléfono al mismo tiempo que se está cargando. No todos los soportes para el teléfono tienen este detalle, tenerlo en cuenta. Y ahora seguimos con este mueble TV bajo con dos puertas. Su precio es de 114 euros. Está muy bien de precio. Yo creo que IKEA cada vez saca las novedades más económicas. Sus medidas son de 120 por 40 por 38 centímetros. En su interior no tiene baldas, pero siempre las podemos comprar por separado e instalarlas nosotros mismos o dejarlo tal como está. Y también tenemos por aquí otro modelo de funda nórdica, muy bonita, en color blanco con cuadros en azul. Su precio es de 25 euros y lo que es la funda mide 240 por 220 centímetros. La funda de almohada mide 50 por 60 centímetros y lo que es la almohada la tenemos disponible a 13 euros, bastante blandita. Continuamos con esta lámpara de techo. Se ve muy elegante y lo que es la pantalla cuesta 29 euros en color blanco y mide 42 centímetros. La estructura para esta pantalla cuesta 3,50 y mide 1,8 metros en color negro. Yo creo que se ve muy interesante esta lámpara de techo y está bastante bien de precio. También tenemos este modelo de lámpara con pie, transmite una luz muy acogedora, muy bonita. Lo que es la pantalla cuesta 15 euros en color blanco y mide 42 centímetros. También la tenemos disponible en diferentes colores y tamaños. La podemos completar con esta base de lámpara con pie con forma de un arco. Su precio es de 50 euros en color negro. La lámpara completa nos sale a 65 euros, tal como la estáis viendo ahora mismo en la pantalla, pero sin la bombilla. Y la siguiente novedad es este armario abierto sin puertas. Su precio es de 60 euros en color mostaza. También está disponible en diferentes colores, pero en este color es novedad. Sus medidas son de 70 x 35 x 70 centímetros. Está bastante bien de tamaño y cuenta con 4 patas de madera. Y también lo tenemos disponible en este otro tamaño. Mide 35 x 35 x 35 centímetros. Cuenta con 4 patas de acero inoxidable y su precio es de 35 euros. Se ve bastante interesante y también lo podemos encontrar en diferentes colores. También tenemos esta otra opción, armario de pared. Cuesta solamente 20 euros y mide 35 x 25 x 35 centímetros. También está disponible en muchos colores. Y ahora seguimos con esta estantería con ruedas. Su precio es de 99 euros y mide 67 x 34 x 69 centímetros. En uno de los laterales cuenta con una balda y en el otro con dos baldas. Son regulables según las necesidades de cada uno. Esta estantería la podemos encontrar en diferentes colores. Me gusta bastante, sobre todo que tiene ruedas. De esta forma la podemos mover más fácil de un sitio a otro. Continuamos con esta mesa de centro baja. También es una de las novedades y su precio es de 79 euros. Está muy bien de precio y mide 70 centímetros de diámetro. Lo que más me ha gustado de esta mesa es que en la parte de abajo cuenta como con una bandeja grande. Ahí podemos guardar cosas o colocar elementos de decoración. Yo creo que se ve bastante interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os ha gustado mucho o por lo menos os habéis entretenido un ratito. Si es así, suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Siempre os espero a todos. Gracias. Chau chau.